Nunca creí que podía existir un inmenso amor más grande con sol Y soñar que estamos juntos los dos construyendo nuestra historia de amor Yo tengo este amor que quiero compartir si quieres disfrutar ya no tengo temor buscando mi voz y puedo yo decir que confiaba estoy en ti Cuando cruzamos miradas los dos nuestro corazón sin ropa de amor Mi sonrisa ilumina mi sentir como un cuello valiente lleno de pasión yo tengo este amor que quiero no compartir si quieres disfrutar ya no tengo temor si tus brazos vivo hoy y puedo yo decir que no tengo este amor que quiero compartir si quieres disfrutar ya no tengo ya no tengo temor si tus brazos vivo hoy y puedo yo decir que confiar estoy en ti y y y y y y y y y